bendecida tarde tengan todos mis suscriptores y suscriptores hoy jueves santo en el anda por aquí calladita pero quiere hacer una sopita una sopita con unos fideos y unos camaroncitos y este salmón estos son de los restrojos que mami nilda va guardando va dejando y ahora a mí nilda quiere hacer de una sopita de camarones y ya está la agüita contenta ir bien para que tiene una calabacita tiene tres dientitos de ajo machacado con un poquito de orégano y vamos a freír este sazoncito vamos a quitar un sofrito mami nilda para ponerle su cucharita y este paquetico de fideos un maracucha este vamos a hacer este caldito de camarones sencillito pero muy agradable para el estomarito son unos cuantos no tiene precio un poquito de calabaza un poquito de zanahoria su recadito y su ojito que le vamos a sofreír con un chorrito de aceite de oliva o el que aceite que usted tenga y ahora acá tomo mi nilda con lo una cámara rápida una sopita rápida una ollamita para que la sopita se vea de bonito color vamos a ponerle todo esto vamos a ponerle vamos a lavarle la mano del piloto vamos a ponerle todo calmo una sopita el mariscada ya saben pueden ver que esto es muy inmenso ya ustedes pueden ver que es un inmenso vamos a ponerle todo calmo vamos a ponerle todo calmo y vamos a ponerle todo calmo vamos a ponerle todo calmo vamos a ponerle todo calmo un caldito de granita muerta vamos a ponerle todo calmo 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 Vamos a acercarle a la cámara para que vean esa obra de arte de Mami Nilda. Esa sopita boba, miren. Con ese poquito de vegetales y ese camaroncito y ese pedacito de salmón. Y por aquí están los fideos que le vamos a poner. Una sopita improvisada. Esas son las que se llaman sopitas improvisadas. Solamente con un poco de ideas. Buscar algo de marido. Dale un marido de lo que tenga guardado. Hicemos una sopita con su ajito. Sofita. Queda, miren. Un día muy respetado por todos nosotros los católicos. Todos los que creemos en Dios, alabamos a Dios. No es sorry porque algún infeliz escritor no está de acuerdo con Dios. Todos somos hijos de Dios. Dos. Yo voy a esperar un ratito. para vertirle los pideitos y su leve picadita de pimienta en un ratito estas verduritas van a estar muy bonitas en un ratito 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 a los resultados esta deliciosa miren qué sopita espero que haya sido de su agrado que le haya gustado así es que siempre en contenido de maminil de viente el provecho y el fin de semana viernes